Yo espero que no sea de costumbre que no vengamos los martes, aleluya Hoy va a decir la pastora vino con palo hoy, pero tengo que decirle que no se le haga costumbre no venir a la iglesia Que no se nos haga costumbre no llegar a la iglesia, aleluya porque cualquier cosa poderosa puede ocurrir el día que usted no llega a la iglesia Ahora si hay algo grave que usted no llegó también Dios lo sabe, pero si es por costumbre, aleluya después usted va a decir cuéntenme que pasó allá Cuéntenme porque esto, cuéntenme porque el otro, yo quiero que usted le diga llegue, llegue para que usted sepa lo que el Señor está haciendo, aleluya